y así arranca la alegría de los sábados el cante ve activo en el aire bienvenidos sean todos gracias señor gracias papá dios por otro sábado más de pura entrega a todo nuestro pueblo todos nuestros televidentes a través de óptimo fire dominican view todo para el mundo a través de las redes sociales también lo que es youtube facebook oye esto está de moda por todas partes el can de los sábados bienvenida gracias a ver oye por cómo me cojo el show yo sola yo aquí esperando yo y cuando me voy a dejar no ya bueno adelante gracias gracias mira vean mira lo que tengo aquí y qué es eso son dos medallas como estamos en olimpiada eso es lo que está de moda oro y bronce los cinco continentes están unidos y todo el mundo está en su empujeo en la lucha por las medallas de qué son esas una de oro y la otra de bronce por remar eso parece bronce todo esto es oro amarilla vamos a peñar eso más adelante es que mira lo que está de moda ahora mismo son las olimpiadas y cuál cuál es que te gusta más saber de todo el estado sonido y república dominicana a mí me gusta ver la natación y las el gimnasia las muchachas a mí el básquetbol el boxeo bueno en la gimnasia me encanta pero mira aquí tenemos un listado que podemos decir las personas están encabezando hasta ahora porque eso varía mucho pero hasta ahora el oro gusta que el oro lo que lo que lo que pesa el oro y lo que todo mundo está detrás tenemos los eeuu ahora mismo actualmente con 26 de oro gran bretaña con 16 y china con 15 en gran total lo que son estados unidos con 72 gran bretaña con 40 con 41 y lo que es china con 46 medallas en total es decir los eeuu siempre está que se lleve el botín en la barriguante y tú sabes aún algo que yo escuché curioso viniendo de camino que por cada medalla que ganan los atletas tienen que pagar impuestos así que la verdad es no hasta de tres mil dólares escuché que deben es que el tío sabe que hace calor de él y que tú crees bueno y también me déjame decirte que rusia tiene 35 en total italia 23 alemania 20 francia 23 japón 27 pero vamos a felicitar todos nuestros hermanos hispanos latinos es que vivan los latinos como el cante ve siempre uniendo latinos en un solo corazón mira colombia tiene cuatro dos de plata y dos de oro venezuela tiene una de oro buena y queremos dar un fuerte aplauso a puerto rico por primera vez tiene su primera medalla en las olimpiadas en general y esa joven que ganó tenis le ganó a la número uno a la número dos del mundo para llegar a la señorita fui si tenemos la hernández la jovencita hernández que ganó en guinacias y hablando todo eso esa medalla te la ganó a no se lo quedó mi hija que ella rima pero dije como estamos en olimpiadas déjame traer que corría en la natación que te iba de una carrera si me dice que era tú ay no que yo corro también y levanto el peso bueno bueno el contenido de la tarde que tenemos mucho de todo para todos pura alegría sabor entretenimiento y también educando y concientizando lo que es nuestras comunidades así es a mi cemento de nutrición tengo un invitado que va a hablar sobre el ciliac es una condición de los intestinos y el estómago ya que muchas personas tienen problemas digestivos y él va a explicar justo que cuáles son los síntomas y qué hacer para tratar el ciliac existe que manténgase en sintonía para que aprendan sobre eso también viene un amigo nuestro bueno caonabo el tai no digan qué nombre el hombre no es indio es dominicano pero viene también presentando que es su libro ya caonabo estudió conmigo en la high school un gran orgullo nuestro dominicano que va a hablar sobre su libro su tema sobre cómo no tenerle miedo a la pobreza y da unos cuantas herramientas ahí es que no hay miedo a veces no hay solución hay que afrontarlo con mucha valentía y luchar en la vida o hay que salir adelante y cómo salir adelante claro bueno también tenemos también bueno un gran un gran representante de la comunicación profesor emprendedor que viene de nueva york a presentarnos su escuela que se va a mudar pronto aquí para estado jardín para new yersi para paterson somos dichosos yo soy el primero ya se inscribí ya nos voy a rentar por hace rato espérate eso no pasó todavía este me inscribí bueno qué más tenemos que este aparte de recalción qué te parece si nos transportamos lo que es se es 52 de la casa de todos sus éxitos dónde estamos ahí bueno acabando no entiendo tenemos también con un segmento de salsa que se acaba de sumar la semana pasada con smile y baby en france bailando salsa samon esta vez se tiró con una cámara cogiendo gente hasta del piso increíble y entrevista con una agrupación fantástico fenomenal y también venimos con lo que es Fuego Fuego entrevista exclusiva con los hermanos Bombas Rosario oh mis hermanos van a estar ahí Bombas Rosario hey bro fuerte bomba bomba mi hermano mira lo ahí tenemos en pantalla lo que fue esa gran elección de salsa yo me escondí dije voy al baño y dije bueno fue a tirar uno pasito a ver si me ha cogido algo a mi me encanta bailar salsa me encanta bueno además tenemos también un amigo nuestro que llega para ya para cerrar el programa con mucha alegría y mucho sabor que te parece oh si si no se él te dedicó la canción como se llamaba te va a dedicar una canción a ti algo de intimidad y diferente y diferente si que tú tienes que hacerla con broche ahí íntimo y diferente íntimo y diferente ah no eso tú me lo dirás ya después cuando se acabe el programa pero así iniciamos empezamos señores con mucha alegría con mucho sabor el cante la alegría los sábados que te parece bueno entonces no entonces como es tu alegría entonces hay que bailar con que lo llamo con un video con música no que yo digo Ramón entonces yo digo llévatelo y súbelo y vamos a bailar entonces empezó el sabor oye por dame eso y y y way motors si tu carro no da más te lo recibimos y te damos otro aquí te montamos sin chequear tu crédito además contamos con una amplia gama de gomas nuevas o usadas alineamos y balanceamos tus llantas con precios sin competencia visítanos al 554B Stray Street Patterson New Jersey llámanos y pregunta por Marcelo Pérez al 973-766-6156 anyway auto repair entire shop tenemos la solución P&S Kitchen and Bath Home Design puedes vivir con lujos y elegancia sin ser rico porque la mejor inversión está en tu hogar contamos con 15 años en la industria el conocimiento la experiencia y un equipo de profesionales para convertir tu visión en realidad estamos completamente asegurados y hacemos estimados gratis contamos con área de exhibición en el 82 Lincoln Avenue Portland New Jersey o comunícate con Pedro Ortiz al 973-310-3008 nuestra página web pnskitchenandbath.com atención residentes del Bronx New York Vinstra Pharmacy continúa brindando el mejor servicio al cliente en el área East Dreamer a la hora de adquirir sus medicamentos contamos con tres sucursales farmacéuticos de primera departamento para diabéticos vitamina presión arterial y equipos médicos visítanos en Amazing Pharmacy 595 East Dreamer Phoenix Pharmacy 709 East Dreamer Best Aid Pharmacy 563 East Dreamer para más información 718-466-4700 Vinstra Pharmacy Nuevas son para estar asustado del dentista nunca más Restaurantes Costambar les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece con chef expertos en recetas nacionales e internacionales tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costambar la eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito no lo pagues 366 East 18 Street y 298 Mark Street en Patterson Nueva Jersey teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096 Costambar Restaurante el más auténtico sabor de la comida dominicana ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy Bilstra es la farmacia de su comunidad nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy Boruga Producción es publicitaria radio televisión periódicos revistas y redes sociales aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa marca y logotipo tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949 nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa en la cosa punto com tu periódico digital número uno en la web en la cosa punto com entérate de noticias nacionales e internacionales farándula deporte chifes y mucho más en la cosa punto com con más de 1200 visitas diarias en la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web anúnciate en la cosa punto com dominicanos en el mes de septiembre lo mejor está por venir desfile y festival dominicano de new jersey dedicado al granero del sur san juan de la maguana domingo 18 de septiembre para participar con carrozas carros grupos folclóricos artistas vendedores para el festival llamar ahora al 973-345-2326 eso es 973-345-2326 invita su presidenta el samantilla y la junta de directores desfile y festival dominicano de new jersey manteniendo sus tradiciones y cultura domingo 18 de septiembre caballero que no me engaña hoy porque no quiero hoy estoy borrachito del sol multivistivistak y 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 multivistivistak El canteve de regreso contigo siempre trayéndote muchas cosas de la comunidad información educación mucha variedad aquí en el canteve y ahora te vamos a presentar un amigo nuestro de toda la comunidad y que nos va a presentar su libro que ya tiene poco tiempo que está en el aire pero vamos a conocerlo aquí en Caonabo Taíno Bueno, me acompaña Ketir Rosario Bienvenido Ketir Rosario Cuánto tiempo Ketir Rosario Wow, ya sé Tremendo apellido el tuyo Me encanta Oye, me fascina Bueno, sí Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este prestigioso programa que definitivamente está revolucionando la televisión hispana aquí en los Estados Unidos Ahí dio en el clavo Yo no le dije que dijera eso Lo dije Bueno, cuando tú dices acércate un poquito más para que Sí, sí Sí, ese libro Cuando la pobreza es tu mayor riqueza enfoca la pobreza de otra visión No necesariamente el hecho de que hayamos nacido pobres eso significa que vamos a morir pobres En ese libro yo te digo a ti yo soy la pobreza te invito a conocerme yo riego espinas en tu camino para enseñarte a dar pasos certeros y no es mi intención el que tú nazca pobre y muera rico sino que yo te enseño a ti a cómo salir de todas esas adversidades que la vida te encuentra para que logres una vida diferente Pero profundo Yo quiero decirle que yo estoy muy orgulloso de Taíno ya que tenemos muchos, muchos años de conocernos Bueno, ustedes estudiaron en la High School no vamos a hablar de fechas No No se puede hablar déjame decirte que uno es de la edad del espíritu como tu espíritu se sienta es de tu edad No me agradece el año entonces No, pues dilo Yo no tengo problema Pero yo, o sea Pero estoy orgulloso de ti Gracias Yo también de ti Déjame decirte Yo estoy, o sea sumamente orgullosa de ti porque te conozco desde la High School Pero, o sea estoy curiosa ¿Qué te inspiró a hablar este tema y a escribir este libro? Bueno, buena pregunta Lo que me inspiró es la misma vida que todos nosotros hemos vivido Yo traté de hacer un libro en la cual cada página que hay en este libro viene siendo como un reflejo de tu propia vida Que Juanito Pedrito Boruga quien sea que no haya leído este libro cuando empiece a leerlo se identifique con el libro Nacimos pobres fuimos limpia botas No teníamos con qué desayunarnos pero había algo que nadie nos podía arrebatar que son nuestros sueños Los sueños tienen el poder de llevarte a donde tú no estás ¿Entiendes? Y por eso es que si nosotros somos personas soñadoras pero trabajamos en nuestros sueños todo se nos puede dar Dios nos hizo con una condición de que Dios nos dio las herramientas necesarias que nosotros necesitamos para salir de donde quiera que estemos nosotros empezamos en cero pero a medida que nosotros vamos avanzando en la vida vamos viendo el éxito que nosotros mismos vamos cosechando Siempre te he comentado que siempre he estado muy interesado en leer tu libro no he tenido todavía la oportunidad de conseguirlo pero desde que salió el libro estoy muy interesado y especialmente como te expresa como el libro porque siento y veo como que tiene muchas cosas en común conmigo porque el sueño nadie te lo puede quitar yo nací pobre pero aquí estamos en el cante B quién le iba a decir y tengo una visión en que acabaste de decir algo también no sé si fue que lo sentiste la energía pero estamos en plan de revolucionar la televisión hispana venimos con un proyecto muchas ideas que por qué no por qué no así mismo es o sea es muy importante claro vivir tus sueños tus metas tus visiones pero dime tres puntos clave o sea que es una persona no ha leído el libro y quiere leerlo que en este libro bueno el primer motivo es inspiración el segundo motivo enseñarte a la importancia de una iniciativa porque nosotros a veces empezamos una iniciativa pero no la completamos entonces si damos el primer paso y no damos el segundo no estamos en nada a veces queremos bueno aquí estaba mi amigo Garrión hablando de la escuela de locución tal vez muchos jóvenes se animen y den la iniciativa de apuntarse en la escuela pero entonces no siguen el curso entonces ya ahí tus sueños se empiezan no llegan se tronchan automáticamente en el libro yo doy muchos ejemplos por ejemplo hablo de cosas que no son negociables para alcanzar el éxito como son el sacrificio el sacrificio es algo que no es negociable es algo que tú tienes que pasar nada en la vida es fácil en la mayoría de los casos lo que se obtiene fácil se va fácil pero cuando tú obtienes algo con esfuerzo y sacrificio pues entonces tú le das más valor al final eso es correcto mira que yo vengo pensando así mismo de hace tiempo el sacrificio y la verdad que nada es fácil porque si fuera fácil tuviera todo el mundo en la casa blanca dando órdenes o en la casa amarilla o en la roja pero estuvieran dando órdenes no pero es importante o sea algo que yo siempre he entendido que el trayecto a tus metas es lo que tú disfrutas porque cuando ya tú llegas a la meta hay personas que se sienten decepcionadas y dicen oh esto es todo o sea que tú aconsejas a alguien que quiere tirarse lanzarse porque el verbo acción eso es lo que te hace llegar y obtener logros o sea que tú aconsejas a nuestros amigos televidentes y a algún joven que que tiene un sueño que no lo ha logrado que tiene un sueño que no lo ha logrado es que mantengan sus sueños flotantes mantengan sus sueños que le den vida a los sueños yo pienso que si tú dejas que tus sueños de si tú dejas que tus sueños mueran es culpa tuya tú eres el que tiene que alimentarlo y tiene que nutrirlo cada día para que tú puedas alcanzar lo que quieres tus sueños de fracaso si tú dejas que progresen es culpa tuya entiendes mira que bien el tiempo de televisión es muy corto ya estamos llegando a la parte final ya para llegar a la parte final para que nos des también donde podemos conseguir el libro y una pregunta más a quien te gustaría impactar con este libro y con eso ya se llama una pregunta me gustaría impactar primeramente a la juventud especialmente a la juventud de los países de los mal llamados tercer mundo como mi país Santo Domingo República Americana donde los pobres se creen que no tienen más salida justamente ese niño que está ahí es un niño limpia bota de mi base que fue el que yo elegí para la portada de mi libro para darle un toquecito de originalidad y de realidad al libro así es donde podemos encontrar el libro el libro lo podemos encontrar en cualquier librería en Amazon y en diferentes partes en Barcelona donde quiera que venda el libro tú lo podemos encontrar CAUNABOTA y no la verdad que tú muy orgulloso de usted es decir que ahora yo digo Ramón y usted dice Jéveson Ramón Jéveson por la producción y el cantebe te invitan a cerrar el verano rodando para Atlantic City domingo 28 de agosto hora 9 de la mañana playa casino sorpresas premios bebidas y bikinis la participación en vivo de la agrupación del momento fama artista invitados francis swing dj el artista y la animación de este servidor por una producción del cantebe costo 40 dólares devolución 25 incluye empanadas agua y músicas te esperamos noches elegantes fuego fuego smiley davis and friends amigos del cantebe aquí estamos nuevamente todos los jueves elegantes de salsa con smiley davis maestro que tenemos por aquí que lo tenemos esta noche bueno esta noche tenemos Nelson Flores y de carga latina un icono de Nueva York en el baile señor usted no sabe lo que se van se están perdiendo si no están aquí Nelson por favor echa para acá no de verdad oiga este hombre tiene más de 20 o 25 años enseñando en Nueva York es un icono por favor Nelson di tu nombre mi nombre es Nelson Flores de Nueva York el nombre de mi baile de compañía es Descarga Latina nosotros ahora vamos a hacer un básico nada más para que ustedes vean un poquito de lo que yo voy a hacer allá arriba venga Nelson a Juan y bien mi canto sincero el país no el canto porque si pienso en ti a la verdad de la gente que te 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 Me hagas tu patrullado, me da la banda Cuantan la mano, aquí me vamos a llevar la banda ¿Qué te parece, te vas a verlo? Te mientas, vamos a la banda Me hagas tu patrullado, te vas a la banda ¿Qué te parece, te vas a la banda? ¿Qué te parece, te vas a verlo? ¡Já**! ¡Gracias! 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 Don't forget here... International Salsa Congress have a their daily daily video of selling passes and... El CAN El CAN TV de Regreso Contigo Con una persona muy conocida En el medio de la comunicación El profesor Vamos a conocerlo ahora Rey Carrón Julio, bienvenido Gracias, gracias, ¿cómo están? Estamos muy bien, gracias Y honrado de tenerlo aquí en el CAN TV Ya que venimos ahora con un segmento Educativo, educando A todos los televidentes en una escuela Moderna que tiene Nuestro profesor Rey Carrón Julio Háblanos un poco sobre Esa escuela que está localizada En Nueva York Primero deseo darle un saludo a todos Tus televidentes y como no también Al equipo de producción que sin ellos No hubiese sido posible mi participación En este programa Para contestar tu pregunta debo decirte que en Nueva York Estamos enseñando por ejemplo Lo que es varios entrenamientos Edición de video, edición de audio También el curso básico de locución Un curso muy interesante que le gusta a muchas personas Es el de mezcla para ser DJ Pero además también si eres una persona que eres tímida Y desea aprender simplemente a hablar correctamente Básicamente personas que trabajan en las iglesias Y eso, tenemos un curso básico de oratoria Donde te enseñamos a tener buena adicción Fluidez, entonación, perder el miedo escénico Y otros temas de interés Pero una escuela completa Es exactamente lo que a mí me hace falta Para sumar más a mi joven carrera A lo que venimos desarrollando poquito a poquito Algo natural que Papá Dios le dio a uno Pero hace falta ahora Reca el journal Refinamiento Y moldea a uno Así es Y buenas noticias Bueno, continuando con lo de Nueva York Todo eso también tengo entendido Que las clases de cámara, edición También todo eso Claro que sí En Nueva York impartimos ese entrenamiento Es un curso que lo solicitan personas Básicamente que van a trabajar en canales de televisión Donde enseñamos básicamente Cómo manejar la cámara Diferentes tipos de zoom Diferentes tipos de tomas que se usan en televisión Algo básico Para que la gente salga lo más preparado posible Es decir, que yo paso por la escuela Por esa escuela Reca el Junior Moderna Cámara Edito Y ya puedo ayudar a mi productor de aquí Ramón Solís Claro que sí Y cuando viene a ver Le quita el trabajo a Ramón también No, no, Ramón Ramón es clave aquí Buenas noticias Para todos los televidentes De Nueva York Vamos a mudar otra escuela para acá Una sucursal aquí Reca el Junior Escuela Moderna Muy pronto Aquí en Meta los Artes No dirección, no fecha Pero eso viene muy pronto Es así Ya el 22 de este mes Vamos a comenzar Impartiendo un seminario básico Para que simplemente la gente entienda ¿Qué va a aprender en el curso básico de locución? Pero yo puedo aprovechar también este medio para informarlo Por ejemplo, en ese entrenamiento Usted puede aprender lo que es Tener buena dicción Fluidez Aprender a hacer una maestría de ceremonia Cómo se trabaja en un programa hablado Lo que se llama en inglés Talk show Y un punto muy interesante De hecho Es la parte que más trabajo me da a enseñar Es lo que es Cómo una gente Improvisa Y también Lo que es Maestría de ceremonia Para bodas Y cumpleaños Mira Te explico lo siguiente Durante todo el trayecto del curso Todo es leído Ejemplo Noticias Comerciales Pero Cuando llegan a maestría de ceremonia Ahí entonces se diferencian Las mujeres de la mujercita Y los hombres de los hombrecitos ¿Por qué? Por la sencilla razón De que Improvisación Tú no puedes leer Cuando tú estás hablando Simplemente te dan un tema Viene el punto Viene el desfile En una maestría de ceremonia Tú tienes que Con tu voz Narrar Todo lo que tus ojos están viendo Entonces ahí es que mucha gente se tranca Mira que bien Es decir que desde ahora mismo Creo que tengo un lapicero Siempre por ahí Me puedes anotar Desde ahora ya En la escuela Que viene para acá Para Estado Jardín Doctor Evidente Van a anotar el número 813-766-9472 813-766-9472 En Instagram Nos puede conseguir Como Escuela de Locución NI En Instagram Escuela de Locución NI ¿Y cómo usted le llama Ya como maestro De Escuela Moderna De Locución De Oratoria Oratoría Una persona Que ya ha hecho Maestría y Ceremonia Ha trabajado en radio En televisión Ha hecho Bueno Presentaciones De artista Y todo eso Y mucho más Sin haber estudiado Nada de comunicación Yo les recomiendo Simplemente a esa persona Que para que tenga Un buen desenvolvimiento Ya sea En radio Televisión Es recomendable Que para tú Dar una buena impresión Tú hagas Por lo menos Un curso básico De comunicación Para que tú Aprendas Las técnicas De tú hablar Correctamente Controlar la respiración Es importante decir Mucha gente Se confunde Y cree que el curso De locución Es simplemente Para personas Que desean Trabajar en radio Y televisión No Si tú eres Una persona Que eres Vendedor Que eres doctor Que trabaja Teniendo contacto Directo Con diferentes personas Tú necesitas Crear una buena impresión Cuando tú hablas Entonces En la escuela De locución moderna Ray Carrion Junior Tanto en Nueva York Como en New Jersey Vamos a dar Todo ese tipo De información Para que la gente Salga lo más Preparado posible Atención Mi gente Del CanTV Si yo aprendo A grabar Y editar Ramón te en peligro Por aquel que está en peligro Soy yo ahora Con Ray Carrion Junior Aquí en el estudio Bien que habla Pues si Esperamos que eso Se realice muy pronto Cuenta Con mi apoyo Y me puede anotar Desde ahora mismo En tu escuela Y vamos a continuar Motivando a todos Los televidentes Del CanTV De Dominican View Y también Todas las personas Que conocemos alrededor De Patterson Y zonas aledañas Para que sean parte De la escuela De locución De la escuela moderna De Ray Carrion Junior Claro que si Debemos recordar Que a partir de este 22 de agosto Nosotros vamos a estar Impartiendo Un seminario básico Gratis Toda aquella persona Que desear Lo puede hacer Simplemente Tiene que Asegurar su cupo Llamando al 813-766-9472 La página Que es importante Que la digamos Es Raylocución.com Aparte de eso Permítame decirte E informarle A todos los amigos Televidentes Que ya hoy Comenzamos nuestro programa Por internet Llamado a fuego Será transmitido Por Raylocución.com Y otras plataformas De comunicación Como por ejemplo En Facebook Allí estaremos en vivo Audio y video En tiempo real Pero si me deseas Conseguir en tuning Allí lo puede hacer Simplemente tiene que poner Carrion Junior Te va a salir el loguito Le da click Y de inmediato Te va a salir el audio En ultra alta definición Allí está Ya lo saben amigos Eso es todo por ahora Recuerden Ray Carrion Junior Viene para New Jersey Yo digo Ramón Y tú dices Llévatelo Ramón Llévatelo E-Way Motors Si tu carro no da más Te lo recibimos Y te damos otro Aquí te montamos Sin chequear tu crédito Además contamos Con una amplia gama De gomas Nuevas o usadas Alineamos Y balanceamos Tus llantas Con precios Sin competencia Visítanos Al 554B Stray Street Patterson New Jersey Llámanos Y pregunta por Marcelo Pérez Al 973-766-6156 En E-Way Auto Repair En Tire Shop Tenemos la solución Hola amigos y amigas Buenas tardes Y gracias Aquí yo de nuevo Ketty Con mis consejitos De salud Y como siempre Le traigo Un tema nuevo Que le vas a ayudar A usted A su familia A mejorar la salud Y para eso Hoy día Tengo a mi amigo Mario Landa Verde Que vas a venir A hablar Sobre las enfermedades Digestivas Y una enfermedad Que está muy popular Hoy día Que él va a explicar Más sobre eso Bienvenido Mario Al CanTV Gracias Ketty Y muchas gracias Por la invitación A tu programa Muy encantado De estar aquí Gracias Gracias a ti Entonces Mario Por favor Dime Creo que eso Entonces tú Tú puedes explicar Lo contiene Lo contiene Por dentro Bueno Empieza con Tenemos algo Que se llaman Las bilis Dentro del intestino Que son Unos Pelitos Esos pelitos Sirven para la absorción De nutrientes Cuando la persona Que es celíaca Tiene La La reacción Lo que pasa Es que el gluten Hace que Esos pelitos Se vayan Diminuyendo Entonces se van Se van Se van Muriendo Básicamente Entonces eso Crea Que el intestino Se vuelva Permeable Entonces hay muchas Cosas Que no se suponen Que tienen que entrar Al intestino De la parte de afuera Del sistema digestivo Y empiezan a crear Exactamente Lo que tú dijiste Empiezan a crear agujeritos Dentro del intestino Delgado Entonces ¿Qué tú recomiendas A las personas O sea Para si tienen Alguns síntomas O sea No sé Los síntomas Dolores de estómago Gases ¿Qué hacer para Prevenir? Si los síntomas Puede ser Mira La persona Experimenta Muchos gases También Experimenta Náuseas Dolores de estómago Diarrea Y La única Forma De tratar Esta enfermedad Es Abstenerse De comer Comidas Que tengan Esa proteína De gluten Entonces Eso es lo que tú Te dedicas O sea Si una persona Quiere trabajar contigo O sea ¿Cómo comenzaría? ¿Qué plan tú le recomendarías? Mira En primer lugar Yo Me sentaría con esa persona Por una hora Para hacer una asesoría Y Dependiendo de eso Eso me ayuda también a mí Para ver Si la persona En realidad Necesita cambiar Su estilo de vida O Si solamente es Una Alergia Por decir Una Reacción Que no es muy Que no es tan Seria Como para que sea celíaca Entonces Dependiendo de eso Yo empiezo Yo empiezo A sugerir Diferentes Alimentos Y diferentes Y diferentes sustituciones De ingredientes Que le ayuden A esa persona Para poder Regenerar Su sistema digestivo Bueno Mario Gracias por venir Lamentablemente El tiempo se ha acabado Pero nada Si amigos Amigas televidentes Quieren ponerse en contacto Toda la información Aparecer en pantalla Así como siempre Cada sábado Sintonícenlo Para que vea A Ketty Con mis consejitos De salud Gracias Gracias Ketty P&S Kitchen and Bath Home Design Puedes vivir Con lujos y elegancia Sin ser rico Porque la mejor inversión Está en tu hogar Contamos con 15 años En la industria El conocimiento La experiencia Y un equipo de profesionales Para convertir tu visión En realidad Estamos completamente Asegurados Y hacemos estimados Gratis Contamos con área De exhibición En el 82 Lincoln Avenue Porton, New Jersey O comunícate Con Pedro Ortiz Al 973-310-3008 Nuestra página web P&S Kitchen and Bath Punto com Efectivamente Ramón Desde Fuego Fuego Los hermanos Bomba Rosario La Dinastía Ya están en Tarima Y aquí me encuentro Con la chica Fuego De la semana Bueno mi gente Aquí desde Fuego Fuego No se pierdan Para nada Nuestro programa El Can TV Una buena vía Ramón Llévatos Oye pero sin miedo Me quedo de agenda bien Off스 No se pierdan No se pierdan Bé市 Oye pero sin nadie ¡Gracias! Milo Dominicano, te invitamos a ti a que disfrutes con nosotros el domingo 18 de septiembre a lo largo de la Fuerza Cabrera en la ciudad de Patria. Bienvenidos a Fuego a Fuego, llegó la hora cero. Lo que no se puede decir en el avión, aquí lo vamos a decir durísimo. La dinastía, los hermanos Bomba Rosario. Bienvenido, Rafa. Luis, bienvenidos a Fuego a Fuego, a Pasey New Jersey. Nuevamente, ¿qué se siente? Contento, contento de estar aquí. Este lugar que es un lugar de la música nuestra y nos da mucho orgullo estar aquí. La verdad que lo que ustedes han logrado es algo increíble, sonando en cinco diferentes décadas. Desde el 1978, estamos en el 2016. Sonando. Y ahora que tú lo sabes. Diferentes décadas. Luis, Rafa, ¿qué se siente? Bueno, en este momento, que se comenta, bueno, con todo respeto, el maestro Ramón Orlando, donde dice que en cinco años más el merengue va a desaparecer. No, yo creo que no. El merengue sigue para toda la vida y yo creo que... No, eso no es así. Estamos equivocados. Si no hay merengue, no se mueve el pie. No hay fiesta. Ramón Orlando, si es un criterio, ¿qué podemos hacer? Lo que él diga no es lo que tiene que ser. Realmente, él no tiene la palabra. Él no es un dios para decir lo que se va a determinar. Si ese es el criterio que él tiene del merengue, haya él. Bueno, Ramón Orlando, los merengueros, atención, ponte pila, porque los hermanos Rosario se montaron y todavía siguen montados, encaramados. El repertorio para esta noche, nuevo de caja. ¿Cómo lograron? Tú eres un hombre de edad, nuevecito de caja, los hombres de edad como tú. ¿Tú eres un hombre de edad? Estamos ahí, estamos por ahí. ¿Qué tú das? Estamos en cuatro décadas y piquito. Por el pico, el pico está teniendo. Mira, 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 estamos contentos de estar aquí. La gente sigue gozando nuestra música. Lo que sabemos hacer, lo hacemos con mucho cariño para el pueblo. El pueblo responde. Todos estos años de música es porque hacemos las cosas de corazón. Tremendo, son los preferidos del pueblo. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, luego de tanto tiempo mantenerse, ¿cuándo ustedes saben que llega el éxito? Bueno, el éxito llega mientras estemos tirando cosas buenas, merengue buenas. Yo creo que ahí está el éxito. Bueno, nuevecita de caja, hay mucho más. Esta noche en Fuego en Fuego llega la hora cero. Los hermanos Bomba Rosario, ¿qué les parece si algo a capela de lo que está sonando, lo que está de moda y cerramos con el Can TV. Los hombres de edad una chulería que regalan yate y una travesía. No vale Romeo, ya no tená ni la cartera. El Can TV está bomba y este Fuego, Fuego, sigue bomba, no se lo pierda. ¡Sabroso! ¡Colombia! ¡Fuego Fuego de VIP Club! Este mismo sábado 20 de agosto ¡Fuego Fuego de VIP Club! Presenta al Rey Supremo Luis Vargas ¡Cantando todos sus éxitos! Gamas gratis antes de las 11 Compra tus boletos en restaurante Merengue de Newark En boletosexpress.com Y en la boletería de Fuego Fuego En el 52 de Garden Street en Pasay, New Jersey Para más información llama al 862-230 987147 Produce Rafael Concepción Presenta.com Próximo sábado 27 ¡Fuego Fuego recibe a Félix Manuel! Por la producción y el cantebe te invitan A cerrar el verano rodando para Atlantic City Domingo 28 de agosto Hora 9 de la mañana Playa, casinos, sorpresas, premios, bebidas y bikinis La participación en vivo De la agrupación del momento Fama y los 10 Artistas invitados Francis Swing DJ el artista Y la animación de este servidor Por una producción del cantebe Costo 40 dólares Devolución 25 Incluye Empanadas Agua Y músicos Te esperamos Aquí estamos iniciando nuestro segmento artístico Ya lamentablemente llegando a la parte final Pero qué manera de despedir un programa Me acompaña como costumbre Ya Ketty Rosario De la de la misma Gracias Estamos lejitos Lejitos Y señores Tenemos ahora un artista Que está dando de qué hablar Por todas partes Ese se llama Intimo El íntimo Diferente Se me fue alante Íntimo diferente Bienvenido aquí al cantebe Bienvenido Él está esperando ese momento Pero está bien Intimo Bienvenido Qué te parece nuestro nuevo estudio Bueno Cuando iniciamos Hace ya un año Ya cumplimos un año En el aire Gracias a papá Dios Tú nos visitaste Así que Qué te parece ahora El cambio El avance El progreso Cuidado si me atracan ahorita Pero no Está fantástico Este estudio está No le puede envidiar A ninguno de los estudios A los cuales yo he ido Y he ido mucho Guau Gracias Intimo Diferente Y ese nombre Intimo Diferente Bueno Es que en el mercado Habemos muchos artistas Pero Pocos cantan con el corazón Cantan con el alma Sale ese sentimiento Yo lo de diferente Ok Entonces Por eso Soy diferente Porque cuando canto Canto Sale del alma Lo que canto Bien Viene con una nueva propuesta Tiene Un video Que acabamos de ver Hace El día de hoy Y lo vamos a repetir Aquí en breve Lo vamos a poner Donde salen Bueno Amistades de uno Aquí Beso Cuba El Tony Pizza El Tony Pizza Mi gente que me apoyan Así que atención Toda mi gente En sintonía Para este sábado Mi gente que me apoyan Todo el tiempo En todo Me apoyan Y le doy las gracias Porque siempre están Al lado mío Perfecto Oye Íntimo Diferente Tú O sea Tu género de música Dijiste que es la bachata Pero es un género diferente O sea Yo aquí estoy tomando Una cátedra De bachata Porque hemos tenido Diferentes representantes Entonces ¿Cuál es tu género? Bachata rosa La bachata A mí es una bachata Donde La música El sentir De cuando Tú sientes Que Te llega Muy profundamente Cuando se interpreta Un tema Con letras Letras que te dejan Muchas metáforas Pero él se va profundo Con toda la hora De su género de bachata Claro ¿Qué te lo estás sintiendo Ahí también? Lo sentimiento No porque Yo he escuchado Eso es lo que él quiere Que tú lo sientas Que él es íntimo Y diferente Íntimo Y se pone íntimo Y tú te pones así en eso Tú mira para allá No, no está bien Él está bien Sí O sea porque Yo he escuchado Que bachata consentimiento Bachata urbana Pero rosa La letra La lírica Sí, la lírica La lírica ¿Cómo él vende? Muy Muy Como para Tú interpretarla Te va a ser fácil Nada más Tienes que poner La imaginación Por ejemplo Un tema ahí Que tengo nuevo Que es el que voy a presentar ahora Donde dice Mojé mis sábanas blancas Pensándote ¿Ese es el título? No, no, no Dice Prefiero estar muerto Tú me cogiste esa frase ahora Esa frase Prefiero estar muerto Íntimo Pero usted está En verdad Diferente Y profundo La bachata Eso es cuando tú Cuando tú vas a una discoteca Y tú pides Una Una champaña Pero tú tienes que decir Dame una mujer Rosa Rosa ¿Sabes que trabajan bien? La zona rosa Miren Ese es mi nombre Mi segundo nombre Rosa Su bachata es Rosa Entonces ¿Qué te parece Si comenzamos a rodar Imágenes del video Y ya para cerrar Más adelante Con broche Un tema Que tienes preparado Para nosotros Perfecto Perfecto Sí Se veía fantástico Y háblame De lo que el video Va rodando Háblame De qué tiempo Se tomó El video La protagonista Que veo ahí Que tenía que venir con ella Tiene un compromiso En Italia Y por eso Me habló Italia Te le saqué Un chingo inglés Aquí Que ya Ya Oh Oui Oui De francés Italiano Entonces ¿Qué planes tienes Ahora? ¿Vadera? ¿Qué estás haciendo? Tengo muchos planes Ahora estamos trabajando En esta nueva producción Y Esperando que Un empresario Con dinero Con dinero Sin volto Cero volto Una maleta Una maleta De cuarto Para que Comencemos a trabajar El producto está ahí Lo que falta Es el dinero Para poner a A funcionar Bueno y también Te puedo decir Que hay talento También Te conozco Ya hace un tiempo Y eres luchador Positivo Mira que te llamé Inmediatamente La actitud La energía Se siente Una persona Quiere trabajar Es decir Atención empresarios Atención Aquí hay un joven Con mucho talento Y ya tiene su producción Hecha Que quiere invertir Yo lo recomiendo Pero Él hizo así Yo no tengo Ese bulto Esa maleta Tú tienes Tú tienes No te hagas Tú tienes Tú siempre estás En un perfil bajo Tú tienes Debajo perfil Eso es lo bueno Cuando las personas Te ponen contacto Y te mueven Abre puertas Como las personas Que tienen Así es Me gustaría que tú estuvieras ahí Y que pongan el tema Para yo cantártelo aquí ¿Qué tú crees? Sí me gustaría A rompe aquí mismo Sí hombre No te lo lleves Tráelos No te lo llevo Tráelos Es decir Que el hombre Se animó aquí Va a echar Tarros ¿Y cuál es Que va a interpretar Prefiero Prefiero estar muerto Prefiero estar muerto Pero eso Se lo va a dedicar Aquí a nuestra Presentadora Se lo dedica A la presentadora A todas las personas Que me están viendo A través de Este programa El Cante B Estamos en Dominican View Optimum Fios Concast TDS En las redes sociales Señores También nos crece El canal El Cante B Facebook El Cante B Y vamos arriba Eso El íntimo Diferente Y con esto Nos despedimos Ramón Súbelo Súbelo Que se escuche Yo vivo soñando Y pensándome A cada momento No hay un día Que tú no estés En mi pensamiento Por tu manera De reír Y tu forma De sentir Es que no puedo Por más que intento Arrancarte De mí Me niego No quiero No acepto Que esté En otro lecho Y aunque quiera No puedo Detenerte Estás En tu derecho Quiero que Escuche Esta canción Y sepas Que en la intimidad De mi habitación He mojado Mis sábanas Blancas Y no estás Mi amor Tan lejos De ti Yo no sé Qué hacer Con mi vida Eres la luz Mi esperanza Y mi medicina Si no cura Este mal Que me quema Por dentro Te juro Mi vida Que prefiero Estar muerto El sol Amaba tanto A la luna Que moría Que moría Cada noche Para dejar La resignidad Mi dos cachimbo Diferente Diferente Que estén Que esté en otro lecho Y aunque quiera No puedo Detenerte Estás En tu derecho Quiero Si no cura Si no cura Este mal Que me quema Por dentro Te juro Mi vida Que prefiero Estar muerto Prefiero Prefiero estar nuevo ¡Gracias!